Dice así la palabra preciosa del Señor en el Evangelio según San Mateo en su capítulo número 20. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta bella música, pescador de hombres, leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice así el verso primero, Verso 4 y les dijo, Y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Verso 6 saliendo cerca de la hora undécima. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra aquel padre de familia diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo a uno de ellos le dijo, Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste acaso conmigo en un denario? Toma pues lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Verso 16 para concluir. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Preciosa y hermosa palabra del Señor en esta hora compartida en el Evangelio según San Mateo capítulo 20. En sus primeros 16 versículos. Palabra del Señor en esta hora que sea de edificación para su vida. Y reconozcamos que no importa cuando usted llegó al camino del Señor, la recompensa será la misma de acuerdo al Señor y como Él quiera. Aunque usted haya venido hace un mes o si vino hace 30 años, el Señor promete que cada quien le será pagado lo que es justo. Así que seamos como estos buenos obreros, los cuales aceptaron el llamado y fueron al trabajo. Pero la recompensa la dará el Señor. Bendiciones. Será hasta la próxima que compartiremos más de la palabra del Señor. Amén. Amén.